Bueno, el sábado, como hablábamos, se viene una fecha muy especial no solamente para vos, sino para todo el basquet argentino. ¿Qué recordás de esos días? ¿Cómo lo vivís hoy a la distancia? Mirá, yo sé los años que pasan, porque justo son los años de mis hijos, de mi hijo Tomás, que cuando yo me fui para allá él tenía cinco meses, entonces yo sé los años que van pasando, porque a veces es muy difícil perderte por el tema de si son 10, 15, 20, 18, entonces yo sé que van 20 años. Me acuerdo, yo lo que más me acuerdo son los tiempos de llegada, cuando yo fui en octubre, cuando se firmó el contrato, después cuando empezamos los partidos de preparatoria, todo lo que fue la movida de mi familia desde Argentina, irte a vivir a Estados Unidos, que no es poca cosa, acostumbrarme a un sistema muy diferente, por suerte muy lindo, me encantó. Ojalá hubiera vivido siempre en un sistema así, que me parece que todo el mundo sueña. Pero bueno, nunca me acostumbré, lo único que hice fue disfrutar del momento y tratar de aprovechar ese momento que estaba ahí, pero me acuerdo del día del partido pocas cosas por los nervios que tengo, que tuve ese momento. Pocas veces tuve tantos nervios antes de un partido. Mira, ni final del mundo, ni final olímpica, lo que pasa es que por ahí yo creo que uno cuando vas con un equipo, cuando vas con la selección a jugar una final, son 12 que estamos apoyándonos. Yo ahí estaba solo. Ahí estás, por más que hay un equipo, pero es uno de cada lado y cada uno está por lo suyo, entonces eso se hace más difícil. No, no, sin duda, si además eras más joven, eso también influye. Sí, y era en el año 2000. En el año 2000 de Argentina a Estados Unidos, que de hoy, me decía, el año 2020 puede ser más factible que se pueda pensar ir a jugar en la NBA, pero en el año 2000 no había chanza, no había posibilidades. La verdad para mí no es que era, se me cumplió algo que yo estaba esperando y buscando. No, nunca a mí se me cruzó por la cabeza ir a la NBA. Nunca pensé que podía estar al nivel de poder estar en la NBA. Eso fue para mí una sorpresa muy grande. Porque es como vos decís, hoy los pibes por ahí sueñan con la NBA porque ya pasó. Con vos nunca había pasado nada similar. Claro, claro. También es un error pensar en que podés ir a la NBA, ¿no? Porque por ahí te pones una meta tan alta, o los chicos se ponen una meta de decir, tengo que ir a la NBA. Y a veces lo que uno hace no da para la NBA. Entonces ahí empieza la frustración del chico o del jugador que está mentalizándose para ir a la mejor liga del mundo. Yo no digo que uno no diga, qué bueno está prepararme para tener la chance, pero ponerte una meta de decir, voy a ir a la NBA, es como decir, mañana voy a viajar a la luna. Entonces es una vara muy alta con la que se miden a veces los chicos con los que realmente quieren o creen que pueden estar ahí. Y después no llegan y es una frustración. Y yo no creo que tenga que ser una frustración por no estar en la NBA. Pueden jugar en cualquier liga y ser grandes jugadores y poder disfrutarla también, ¿no? La Proítola, en el programa que tiene en el podcast, decía que él estaba muy satisfecho con lo que había jugado en la NBA, que había sido poco o mucho, pero él estaba satisfecho con haber llegado. ¿Vos te quedás con la misma sensación? Sí, a ver, yo tuve un poco más de tiempo que él, ¿no? Yo tuve casi tres años, entonces pude disfrutar un poco más de lo que es la NBA. Yo creo que, no sé si es satisfacción, por ahí puede ser un logro personal de darte de lujo estar en la NBA. Yo creo que sacando el caso de Manu, que es el único jugador argentino que tuvo tanto tiempo en la NBA y que terminó su carrera jugando en la NBA a la edad que tuvo. Me parece meritorio por el jugador y la clase de jugador que es Manu y porque él se lo merece por lo que es, ¿no? Yo soy del juego FIBA. A mí me gusta el juego FIBA, la verdad. La NBA es muy lindo para verla, para disfrutarla, para ver algún juego, ver las finales cuando juegan. Mira, para mí es muy difícil sentarme a ver un partido de NBA en fase regular, a no ser que sean dos equipos que yo entienda que me gustan como juegan, ¿no? Pero ya cuando son instancias finales, llegan los equipos que más o menos tienen una coordinación de juego de equipo y no es tan individualista y se juega un poquito mejor. Pero no... Fui para... La verdad que como me sorprendió la ida, también lo tomé para un aprendizaje de mejorar cosas mías y de ver cómo se trabaja la mejor liga del mundo y qué yo podía mejorar para ser mejor jugador. Yo creo que en eso va lo que uno... que un deportista va logrando diariamente, mejorarse de día a día y tratar de ser mejor jugador de lo que es probándose en la mejor liga del mundo, como es la NBA. Yo lo hice de esa forma. Lo disfruté, aprendí y cuando tuve el momento para irme, que yo creía que ya estaba, decidí irme a Europa para seguir mi carrera en la liga que realmente a mí me gustaba jugar. Digamos, ¿no te quedaste con ganas de más NBA? No. No, no. La verdad, te juro que no. Nunca decir, qué lástima, no, no, no. Porque yo tuve la... Después del 2004 de las Olimpiadas, yo tenía la posibilidad de ir a Indiana Pacer y decidí irme a Rusia. porque la verdad, es como un ciclo para mí cerrado de lo que era la NBA. No era el juego que a mí me servía y que yo creía que podía disfrutar. Estar en un lugar y no estar contento y no disfrutarlo, creo que no vale la pena estar. Y yo la verdad que disfruté mucho jugar acá en Europa porque es una liga, ya sea la Euroliga o las ligas que juegues que son muy competitivas y uno aprende y disfruta mucho. ¿Con qué podrías comparar jugar en la NBA? ¿Se puede comparar con algo? Lo que pasa es que no hay otra liga que se compare. Yo creo que se puede comparar. Vos me decís, te venís a Europa y comparás una liga de un país con otra liga y más o menos la vas dibujando. La quieren comparar a veces con algunos equipos de Euroliga que juegan, pero no hay parámetros, porque el nivel de competencia es muy alto, el nivel de organización, el nivel de empresa que son cada equipo, es muy alto y es una burbuja afuera del mundo este. Es algo increíble que uno, yo te puedo nombrar millones de cosas y me voy a decir, uy, qué bueno, qué bueno, pero cuando lo vivís no lo podés creer que se junte todo para un equipo dentro de una empresa, todo lo mejor del mundo que pueda haber para que vos te puedas sentir bien. Entonces yo, cuando vi eso, dije, yo no me tengo que acostumbrar a esto, porque si yo me acostumbro a esto, cuando salgo de esta burbuja, el golpe va a ser muy grande. Mi objetivo fue ir, disfrutar y no acostumbrarme. Yo creo que se puede acostumbrar a un jugador que hace toda su carrera en la NBA, posiblemente porque está veinte o veintipico de años jugando en una de las mejores ligas del mundo, se puede acostumbrar, y puede tener el nivel de LeBron Jay, Michael Jordan, todos jugadores estrella en la NBA, pero nosotros no, nosotros somos, nosotros pertenecemos a otras ligas y venimos de otro lado. ¿Tenías miedo a malacostumbrarte? No, 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 nunca tuve miedo, porque yo sabía dónde estaba parado y lo que yo quería y lo que iba a hacer. Malacostumbrarme nunca tuve miedo, sabía a lo que yo iba, yo sabía a lo que iba y también sabía de dónde venía y sabía de mis raíces, de lo que yo viví, de dónde soy y todo lo que a mí me formó para llegar ahí. Entonces, acostumbrarme a eso era como renegar o olvidarte realmente de quién sos o de dónde venís. Y estos pequeños detalles que vos decís es algo increíble. ¿Con cuál te quedás? ¿Cuál es recordar que pasó hace 20 años y ellos ya estaban por ahí 20 años adelantados hoy en día? A ver, el detalle más impactante para mí fue que cada equipo tenga su equipo, su avión propio para viajar a todos lados. Eso fue calculado en la subvenida de Argentina donde vas en micro y me voy más atrás cuando yo jugaba el antiguo TNA de Argentina que íbamos en camioneta, en autos, viajamos para jugar o a veces ponían colchones para dormir pero se viajaba 20 y pico de horas. Saltar a eso que cada uno tenga su propio avión o subirte al avión de Dallas y que vos vayas tu asiento es acá y vos veas que dice Rubén Volkovski en el asiento la mantita para taparte dice Rubén Volkovski que tenga tu menú que vos habías pedido para comer tus películas todo en tu asiento todo como que no te faltaba nada. Y no te estoy hablando imagínate ya de la cancha de los entrenamientos de las cosas que te dan dentro del entrenamiento no te estoy hablando de lo que es afuera de las comodidades que hay afuera de lo que es el juego la comodidad que hay afuera para cada jugador de cómo se prepara cada empresa para que el jugador se sienta super y que no le falte nada. Si no me equivoco son 12 nada más los argentinos que jugaron en la NBA y vos sos uno de ellos ¿qué te genera personalmente? Porque además como decís vos sabés de dónde saliste y a dónde llegaste me genera mucha satisfacción por por todo lo que yo pasé para llegar ahí o sea yo creo que uno a veces mira cuando un jugador está en la cúspide cuando está en su mejor momento y ese jugador disfruta ese momento pero ese jugador es el único que sabe todo lo que vivió para llegar ahí todas las cosas que uno deja de lado familia de viajes de estudios de cumpleaños de los padres de las más hay muchas cosas que uno va dejando de lado por un objetivo en común que es ser un jugador profesional de élite es muy difícil para mucha mucha gente no lo no lo soporta y deja esa vida para realmente dedicarse a lo que quiere que esté por ahí estar en los seres queridos disfrutar de los momentos poder salir poder disfrutar la noche estar con amigos el que quiere el que elige esto sabe que no que hay muchas cosas que hay que dejar de lado porque no se puede tener todo en la vida a mí me genera una alegría inmensa porque fue un logro personal yo creo que siempre agradecí a todos los entrenadores que pasaron en mi vida y compañeros de equipo que me enseñaron a jugar y me ayudaron a formarme y principalmente a la Liga Nacional Argentina que es la que que a mí me formó y me me hizo ese trampolín para poder saltar afuera ¿no? El debut de del sábado ¿en qué en qué ranking lo pones dentro de tu carrera? Uf muy buena pregunta a ver yo como como siempre número uno para mí lo 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 mejor de mi carrera fue ser campeón olímpico eso eso es arriba de cualquier cosa es no 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 tiene comparación con nada por por el valor que tiene la medalla olímpica ¿no? porque aparte es un lo hice por por pasión no lo hice por dinero no lo haces por plata el jugar una por tu selección entonces cuando vos lo haces por pasión eso no tiene valor eso no tiene precio no hay nada que se pueda comprar ese sentimiento después la la llegada y el partido puede ser el el número 12 haber estado en la NBA y haber debutado el sábado ¿no? que ya se cumplen 20 años por eso yo creo que que ese nervio me jugó muy en contra en ese momento por porque era algo que yo estaba solo y lo estaba haciendo solo ¿no? ¿y qué qué partido recordás de la NBA más allá de este? que vos digas no, este fue mi gran partido en la mejor liga del mundo hubo varios partidos hay un partido contra Sacramento que fue el partido que entré titular el primer partido que entré titular me acuerdo de los cinco minutos Miller el pivote de Sacramento me abrió de un codazo toda la ceja el médico me dice bueno me fui al vestuario es más me habían cortado yo había agarrado el rebote ataqué volví y el árbitro me dice ¿tenés sangre? yo no entendía imagínate la adrenalina que tenía no tenía un tajo así acá no entendía bueno sangre me voy adentro me limpia el médico el doctor me dice no tengo anestesia para coserte le digo vos cosés ¿seguro? le digo vos cosés que tengo que volver a jugar mi primer partido titular imagínate así que me dio seis puntos y me puso una bendita y volví y entré y volví a jugar el médico viste que para ello todo el dolor hay que cuidar la verdad que él no podía creer me dice que el umbral del dolor tenía muy alto yo entonces que me podía aguantar no me lo aguanté porque era la situación de lo que yo quería de lo que yo amaba era estar dentro de la cancha y haber sido titular había empezado a jugar bien estaba bien estaba muy motivado y eso hizo que bueno digo no me vuelvo a jugar de nuevo entré y volví a jugar increíble pero él tampoco sabía todo el trayecto que venía de tu carrera todo lo que habías trabajado para llegar hasta ahí por eso claro esa gente a veces desconoce de lo que nosotros vivimos porque es otro mundo el primer mundo yo creo que Estados Unidos es uno de los mejores países del mundo mucho más desarrollado que cualquier país y que todo lo que nosotros vivimos quizás ellos ya lo vivieron 100 años atrás no no 20 años como lo vivimos nosotros entonces esas cosas ni se acuerdan ni saben que que por ahí un deportista sufrió tanto para llegar a un lugar no sé si sufrir después hay que esa palabra o esforzarse porque yo no sufría ir a entrenar yo no sufría ir a jugar no no la verdad no 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 era por ahí sufría dejar la familia pero el otro no 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 lo sufría la verdad disfrutaba me dijiste que estuviste viendo por lo menos las fases finales de la NBA o algo de actualmente digamos qué tan diferente es a lo que pasó hace 20 años jugábamos en cámara lenta vos fijate que que estaba Jordan en esa época y Jordan era rápido saltaba y tenía una creo que hizo un cambio de la NBA Jordan es un ante y un después de él ¿no? por la por los jugadores que vinieron y se copiaron de lo que hacía él pero hoy ver la NBA es es vertiginoso es súper rápido hay una dinámica de rebote y tres segundos estar tirando y aparte estar tirando de nueve metros y la meten como si nada entonces es otro es otro ritmo es otro ritmo otro vasque no solo hay en el FIBA también a nivel del mundo el nivel de velocidad cambió y se juega a otro ritmo ya hay mucha más no hay tanto control del juego ¿no? si no hay más libertad para que el jugador pueda expresar y pueda jugar y tirar de cualquier lado y en la NBA ni te digo la NBA no se puede creer ¿y te verías en la NBA de hoy? sí yo creo que sí cualquier jugador porque eso es parte de la preparación y de la formación que uno va tomando como deportista yo no creo que porque nosotros antes jugábamos más lento no podíamos jugar a cabras no era la preparación que te llevaba a jugar a ese ritmo hoy hay otra preparación otra otra forma de prepararse preparan a los deportistas a los jugadores de otra forma entonces el jugador es mucho más más atlético y salta mucho más es mucho más hábil con la pelota Davis de los Lakers es más alto que yo y pica a lo mejor la pelota que Pepe Sánchez no sé y tira triples a la mano ¿entendés? entonces todo eso cambió a ver vos que me decís ¿qué me hubiera gustado a mí ser hacer que no hacía antes? picar la pelota como pican todos los grandotes ahora porque antes al grandote decía vos agarra el rebote y se la da al base no pica la pelota eran todos los técnicos argentinos eran así no me van a venir así mentira ningún técnico incitaba a que vos salgas picando la pelota ninguno al grandote agarra y vos dásela al base bueno todo eso cambió hoy el que agarra la pelota tiene que salir picando yo hoy soy entrenador de formativa y trabajo para que todos los chicos puedan tomar el rebote y salir picando con la pelota es el nuevo básquet y la nueva era que se viene y destrezas para todos exactamente y bueno desde la salida de mano como hablábamos ya no quedaron argentinos en la NBA crees que puede ser pronto para la llegada de uno se habla mucho de Volmar se habla de Campasso que te gustaría en España vos lo ves a ver yo creo que Facu tiene todo armado para irse su arreglo con el Madrid por lo que se dice no hablé con él no desconozco pero tiene todo armado como para el año próximo pegar el salto creo que es un jugador que domina la Euroliga que es la liga más fuerte después de la NBA yo creo que al dominar la Euroliga te da la capacidad para poder estar tranquilamente jugando la NBA yo creo que lo tiene tienen esa madurez y esa caradurez que se necesita para jugar la tiene Volmaro todavía yo creo que le falta un poquito de experiencia yo no sé si es el momento de dar el salto porque irte a una liga donde realmente te exijan el 110% todo el día posiblemente te haga no te sirve por ahí le hace le encuentra la beta lo mejor y pega el salto para arriba pero bueno son pocos los jugadores que siendo tan jóvenes explotaron dentro de la NBA la verdad que yo creo que eso es la única forma de saberlo es dejando lo que jueguen que se puedan probar y mostrarse así pero tienen capacidad porque están demostrando que aquí que acá en España te están jugando bien ¿se necesita adaptación? digamos calculo que vos la necesitaste en su momento sí se necesita vos fijate que los los picks el 1 el 2 el 3 del draft no es que llegan y tomaran la pelota y vos sos el rey y haces lo que quieras son muy pocos los que tienen esa capacidad Sean Williams ahora luego cuando saltó Kobe Bryant y hasta ahí pero después todos son jugadores que van de a poquito lo van haciendo jugar lo van metiendo en juego el primer año y el segundo y ya después empiezan a explotar mismo el de Dallas de ¿cómo se llama? Doncic el primer año jugó y ahí o sea tipo pero el segundo año la rompió toda ya se adaptó a Manu que para nosotros es el mejor jugador Manu llegó siendo un jugador muy importante dentro del grupo de la selección y el que manejaba la selección o el que tenía o sea el que era uno de los pilares que nosotros nos apoyábamos también primer año tenía minutos pero hasta ahí porque estaba en tempo de adaptación y no lo querían sobrecargar tampoco yo creo que hay un trabajo de la NBA muy bueno en eso ¿no? ¿no?